Y Orly con el encuentro de teatro, que ya está todo dispuesto para dar comienzo. Así es, comienza el segundo encuentro de teatro más espontáneo. El primero tuvo lugar el año pasado, en el mes de noviembre, pero esta vez decidimos con toda la gente del teatro hacerlo durante el mes de junio, porque noviembre es un mes complicado, da por los finales de curso y un montón de cosas. Así que bueno, articulamos con Tabla 2 también, que es un espacio chiquito, íntimo, pero muy apropiado, la sala de Tabla 2. Así que vamos a tener durante todo el mes de junio, los fines de semana, vamos a tener teatro en nuestra ciudad, son como 10 elencos aproximadamente. Y entre ellos viene también un elenco de Córdoba, en el marco del festival Pensar con Humor, que realiza la agencia Córdoba Cultura. También vamos a tener una obra para reírse un poco y disfrutar en familia. Muy bien. ¿Desde dónde las obras son regionales, a través de toda la provincia, y vamos a tener como la sede aquí en Río Tercero? Las obras son, la mayoría locales, ¿no? Están involucrados toda la gente del teatro local, o la mayoría. Y después, bueno, tenemos algo de Hernando, hay algo de Alma Fuerte. Tancacha finalmente no pudo, hubo algún problema ahí. La gente esta de Córdoba estaba diciendo del teatro de Pensar con Humor. Bueno, variadito, ¿no? Como fuera el año pasado. Así que ya dos años está bueno que, como siempre digo yo, más allá independientemente de quién esté en el cargo, que esto se transforme en una política de Estado, y que haya una convocatoria anual justamente con la gente de teatro, y se pueda realizar e ir afianzando año tras año, para algún día lograr un festival, o simplemente que quede como encuentro de teatro, pero que lo tengamos todos los años, ¿no?